¿Qué es la primera reunión con los concejales del Consejo Deliberante Estudiantil? Vamos a estar reunidos con ellos para simplemente ver el modo de trabajo y cómo vamos a ir adelante agendando las sesiones y cómo va a ser la presentación de cada uno de ellos. Así que los vamos a estar próximamente invitando al acta de inauguración y vamos a iniciar este trabajo donde los jóvenes tienen una participación muy importante y donde queremos destacar que muchos han tenido la intención y tienen la fuerza para participar y las ganas de proponer todo lo que son sus ideas, demostrando que la juventud tiene mucho para pensar y tiene mucho para hacer también. El protagonista principal... ¡Suscríbete al canal!